Cuenta que no te he perdido, me duele aceptar que ya no estés conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti Tengo tanta sed de ti, que me cuesta respirar No será que mi delirio, te amo, te amo más y más Y está lloviendo estrellas en nuestra habitación Mójame el llanto, mi corazón Y está lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntas, que fue de ti, que fue de ti